El 23 de febrero del año en curso se llevó a cabo en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, la develación de la placa y letras que da nombre al Centro de la Cultura y las Artes, José Emilio Pacheco, evento en el que participaron diversos funcionarios públicos de dicho municipio, destacando la asistencia de la presidenta municipal Denise Ugalde Alegría y como invitada especial la periodista y escritora Cristina Pacheco, quienes emitieron unas palabras al público presente. José Emilio Pacheco es por la pronuncia de la persona que todos quisiéramos estrechar la mano con afabilidad y expresarle de mil maneras nuestras emociones. Su enorme influencia en la cultura nacional a partir de la segunda década del siglo XX lo hace en un referente obligado a un perecedero. Su grande obra literaria que transitó por todos los géneros como poeta, traductor, cuentista, guionista, cronista, ensayista o editor. Sus reconocimientos como los premios Elena Sofía de la Universidad Iberoamericana o el premio Miguel de Cervantes, entre muchos más, lo hacen sin duda alguna, una de las figuras más importantes en la historia de la literatura mexicana y universitaria. Si estuvieran en este momento aquí, esos números que les estarían diciendo, no sé para qué perdieron su tiempo, van a perder mi obra más, es día de trabajo, muchísimas gracias, yo no merecía que vinieran a esta casa, es más, el de la violencia es precioso, pero no, 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 no lo merecía. Él era así, él era de muchísimas formas, era un hombre muy modesto, muy natural, que se había tenido, un trabajador, un trabajador que nos pagaba. Se murió tal vez de agotamiento de tanto buscar las palabras exactas para decir su pensamiento y de todos nosotros, porque finalmente mi poeta traduce el mismo que somos nosotros. Como parte del programa, se tuvo la participación de la soprano Mariana Mondragón, quien acompañada por la Orquesta Filarmónica del Ayuntamiento de Tlanepantla de Vaz, Estado de México, interpretó de manera excelsa dos melodías. De la orquesta Filarmónica del Ayuntamiento de Tlanepantla de Vaz, Estado 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 de Vaz. Muchas felicidades a nuestro orquesta, muchas felicidades a Mariana Sondragón, la verdad que se ha conmovido, felicidades. Después de escuchar la interpretación de la señorita Soprano, dije, qué invidia, qué gracias de ver el deseo. Después de escuchar esta magnífica orquesta, pensé, cuánto te gusta la música, y qué seguían, de ver los señales. Finalmente, en el transcurso del evento se realizó la toma de protesta del Consejo Consultivo de Cultura de Tralnepantla, integrado, entre otras personalidades, por la pintora y artista plástica Carmen Mondragón Orozco.